¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Nebula. Les traigo una reseña para que vean qué pienso de este juego. Pero antes de que siquiera empecemos, quiero hacer un disclaimer. Yo participé como playtester en este juego. Es decir, yo he visto crecer a este juego desde que estaba en fase de prototipo. La verdad sí tengo cierto cariño hacia el juego. Y en varios de los testeos que yo estuve participando, pues di algunas de mis opiniones. Algunos les hicieron caso, otras las mandaron a la basura. Pero de todas formas, hay cierta parte de mí involucrada en este juego. Además de eso, la verdad es que Cristian y Bernardo los considero unos buenos amigos. Y de hecho, este juego llegó a mis manos porque ellos me lo mandaron. De hecho, tengo la fortuna de que la caja esté firmada. Pero bueno, de todas formas voy a tratar de darles mi opinión lo más objetivo que se pueda. Pero pues este pequeño disclaimer sí era algo que necesitaba hacerles saber. Ya dejando eso de lado, vamos a conocer a Nebula. Nebula es un juego abstracto en donde vamos a estar a cargo de ir creando nuestra propia galaxia. Compitiendo por algunos objetivos, modificando algunos otros. Y tratando de sacarle el mayor provecho a las acciones que podamos estar haciendo durante el juego. Mecánicamente no es un juego tan complejo, pero sí tiene su chiste. Pero bueno, lo mismo de siempre. Ya saben que esto no es un tutorial. Es nada más para que se den una idea de qué va el juego. Así que, sin más que decir, vámonos a la embarradita de reglas. Y bueno, así es como se vería el tablero central de Nebula. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que de este tablero es donde vamos a estar tomando nuestras estrellas. Nuestro turno es muy sencillo. Gastamos 5 puntos de movimiento para llevarnos estrellas. Y colocamos estrellas en nuestro tablero. La otra cosa que podemos hacer si no queremos agarrar estrellas de aquí es agarrar estrellas directamente de la bolsa. La cual tiene un número de estrellas negras determinado de acuerdo al número de jugadores. La forma en que va a funcionar agarrar de la bolsa es que vamos a asomarnos, meter la mano al vacío, sacar 5 estrellas y de esas quedarnos solamente 2. Sin embargo, ese es el recurso último porque la verdad sí estaríamos dándole muchísimo al azar. Lo que vamos a estar haciendo la mayor cantidad del tiempo es gastando los 5 puntos de movimiento. Cada uno de estos relojitos de arena empiezan en una posición y podemos moverlos cuantos espacios queramos en sentido de las manecillas o al contrario. Lo importante es que si en este empezamos a las manecillas tenemos que continuar así. Sin embargo, si aquí es en las manecillas aquí podemos irnos al revés, no importa. Lo que tenemos que gastar sí o sí son 5 puntos de movimiento. Podría ser 1, 2, 3, 4 y 5. Y donde terminemos son las estrellas que vamos a tomar. En este caso me llevaría una estrella naranja, una estrella amarilla y una estrella negra. Una vez que termine de agarrar las estrellas vamos a colocar las lunas en los espacios de donde las agarramos. Pues para evitar que después movamos en turnos posteriores y digamos, ¡ay ching! ¿Dónde empecé? Entonces esas lunitas siempre nos recuerdan donde estaban los marcadores iniciales. Es por eso que es importante que no las quites hasta que ya te lleves la estrella del lugar. Ahora, este marcador es una de las condiciones en que se puede acabar el juego. En el momento en que este marcadorcito llegue al final, aquí se acaba la ronda. Todo el mundo tiene que tener el mismo número de turnos. Sin embargo, este marcador no se va a mover cuando agarremos las estrellas negras. Sino cuando se coloque una estrella negra en el tablero de algún jugador. Entonces no vayan a confundir. Agarrar estrella negra no avanza el marcador. Colocarla en el tablero, eso sí. Y así es como vamos a estar colocando las estrellas. Recuerden, esta estrella del medio se va a conocer como estrella potenciada. Cada vez que el marcador llegue aquí, se cambia por una al azar de la bolsa. Y ahorita que les explique cómo poner en su tablero personal, les digo para qué sirve esta estrellita potenciada. La otra cosa que vamos a tener que estar cuidando son los objetivos de carrera. El puntaje que viene aquí arribita es para quien lo consiga primero. En el momento en que tú consigues uno de estos objetivos, vas a colocar uno de tus meeples de estrella, marcando que tú ya conseguiste ese punto. Y los demás jugadores pueden conseguir ese objetivo, pero ya con un puntaje mucho menor. Y estos objetivos de carrera también son una de las formas en que se puede acabar el juego. Si hay una determinada cantidad de estrellas sobre estos objetivos, se va a acabar el juego. Eso va a variar dependiendo del número de jugadores. Y ya la última forma en que se puede acabar el juego, es si alguien completa tres de sus constelaciones en su tablero personal. Las constelaciones están marcadas con estos símbolos. Y entonces vamos a ver cómo puedo colocar estrellas aquí. Los jugadores van a recibir su tablero dependiendo del turno que les haya tocado, puede o no que tengan algunas estrellas. Y van a recibir dos objetivos personales. Estos objetivos personales los van a ver, van a decidir uno con el cual quedarse y el otro lo mandan a volar. Este objetivo es secreto, así que no se los enseñen a los demás jugadores. Una vez que hayas agarrado estrellas del tablero central, vas a tener algunas estrellas en tu reserva y vas a decidir dónde las empiezas a colocar. Sin embargo, la primera estrella tiene que ir sí o sí al centro de tu tablero. Las demás estrellas pueden ir conectadas, ya sea con conexiones directas, que son las líneas gruesas, conexiones indirectas, que son las líneas punteadas de color, y conexiones orbitales, que son las que están alrededor. Sin embargo, no puedes hacer esto que acabo de hacer. No puede haber dos estrellas conectadas que sean del mismo color. Es decir, tenemos que estar cuidando de no estar juntando estrellas por medio de conexiones del mismo color. Al inicio de tu turno, vas a colocar dos estrellas, cuidando siempre que sean de color diferente. Es decir, podría colocar la azul y podría colocar la amarilla. Ahora, si recuerdan, la estrella potenciada en este caso, la estrella que estaba al centro del tablero, era la estrellita naranja. Eso quiere decir que si en algún momento yo tengo una estrella naranja, la puedo poner como una adicional, siempre y cuando no esté repitiendo colores. De esa manera, vamos a poder estar colocando más estrellas en nuestra constelación. Y la excepción son las estrellas negras. Las estrellas negras nunca van en nuestra galaxia. Estas van directamente en este track de aquí. Y mientras más estrellas negras tenga, más puntos al final del juego voy a tener. También estar colocando las estrellas negras va a desatar el fin del juego. Así que hay que tener cuidado en qué momento las pones. No acelerar bastante el juego, pero tampoco descuidar porque sí son bastantes puntos. Puedes llegar a tener 42 puntos. Al final del juego, cada constelación que tú tengas completa, vale 6 puntos de victoria. Y entonces vamos a comparar cuántos puntos tienes por estrellas negras, cómo te fue con tu objetivo personal, cómo te fue con los objetivos de carrera y cuántas constelaciones tienes que estén terminadas. El que tenga más puntos de victoria es el ganador. Y para eso está esta hojita de puntos. Entonces me vas a decir, Josh, todo lo que me acabas de decir llega hasta aquí. ¿Qué onda con todos estos puntos de acá? Bueno, ese es el modo avanzado. Vamos a echarle un ojo rápido. Y bueno, como pueden ver, algo cambió en el tablero central. Y es que añadimos este pedazo de tablero que nos va a estar permitiendo modificar varias cosas de la puntuación. En la versión completa o avanzada del juego, las estrellas negras tienen todavía más valor. Siguen funcionando exactamente igual. Cuando te la llevas no pasa nada, pero en el momento en que la colocas en el tablero, no solamente vas a mover el marcador, sino que también vas a poder influenciar la puntuación. Vas a escoger una de las 14 fichas que hay aquí y la vas a mover un espacio. Cada una de estas losetas y cada una de estas filas representa una posibilidad de puntuación y solamente van a puntuar las primeras tres. En dado caso de que haya un empate y que esta llegue aquí, se contaría la que está más arriba como el primer lugar. Ahora, si en algún momento alguna de estas fichas no avanza, inmediatamente se considera como cero. Es decir, que si nadie invierte en esta fila de aquí, ninguna de esas puntuaría. Así que sí es recomendable estar avanzando las fichas lo más que puedas. En especial si te interesa que puntúen. La primera simplemente va a dar valores de acuerdo a cada estrella del color que estén aquí. En este caso, la estrella azul, cada azul que tengan los jugadores en su tablero va a valer tres puntos, la roja vale dos puntos y cada amarilla vale un punto. Es decir, que si tú te estás enfocando en las estrellas naranjas, te conviene bastantito estar avanzando el marcador para que valga más que las demás estrellas. En la segunda fila, las constelaciones siguen valiendo seis puntos. Sin embargo, la que está hasta adelante va a valer catorce puntos, el segundo lugar doce y el tercero diez. En este caso, si no es como la de arriba, esta constelación, aunque no se movió, seguiría valiendo seis puntos. Y finalmente, tenemos los objetivos que están aquí abajito. Y te van a dar puntos de acuerdo a cuántas veces cumpliste la condición de cada uno. En este caso, el objetivo número dos valdría cuatro puntos por cada vez que lo logres completar en tu tablero. El objetivo uno valdría tres y el objetivo tres valdría dos. Las condiciones de fin de juego siguen siendo exactamente las mismas, pero de esta forma es como podemos estar alterando el valor de las constelaciones de las estrellas y los objetivos avanzados a perseguir. Y ahora sí, usas toda la hojita de puntuación. Y bueno, esta fue la embarradita de reglas de Nebula. Y bueno, ese fue Nebula. Como viste, los mecanismos son muy sencillos, pero la toma de decisión sí es bastante amplia, en especial si juegas el modo completo del juego. Quiero empezar con algunas cosas que a algunos de ustedes puede que no les guste, que no les convenza. Y la primera, y yo creo que muchos de ustedes ya se dieron cuenta, es que este juego es muy propenso a generar análisis por parálisis. La verdad, desde el momento en que estás drafteando, cómo emplear tus cinco movimientos, cuáles estrellas son las que te quieres llevar, en qué momento me voy a llevar una estrella negra, cuándo la voy a poner para modificar la puntuación, si estoy jugando con el modo completo. De todas formas, si estoy jugando con el modo básico, el jugar la estrella negra va a avanzar, el momento en que se va a acabar el juego, estar pendiente de mi objetivo personal, estar pendiente de los objetivos de carrera, y en el modo completo, estar pendiente de cómo se van a ir modificando los diferentes objetivos, qué estrellas puntúan más, qué consolación vale más. La verdad es muchísimo que tienes que estar tomando en cuenta y estar al pendiente. Y sí, muchas veces vas a tardar un ratito en lo que estás esperando tu turno, en especial durante las primeras partidas. Ahora, otra cosa que yo sé que a algunos de ustedes puede que los desanime, es que no es un juego altamente temático, honestamente, es un juego abstracto muy bonito, y con la temática bien empleada, pero no por eso va a ser sumamente inmersivo, o vas a estar sintiendo que de verdad estás construyendo una galaxia. Llega un punto en el que te abstraes de la temática y simplemente estás buscando las conexiones y los colores. Una cosa que sí me sacó de onda es que la simbología es medio difícil de entender, no porque sea muy compleja, sino que realmente tienes que prestar atención a las cartas, porque de repente usan algunos colores simplemente para simbolizar una variedad de colores, y hay otras veces que se utiliza para esos colores exactos, así que les recomiendo que sí o sí lean bien las cartas y si tienen alguna duda, al reverso del manual están explicadas. Es de esos juegos que también no se van a prestar para estar en la plática, en el desmadre, sino que hay que estar sumamente cuidadoso de todo lo que estás haciendo, de que sí utilices los cinco puntos de drafteo, que sí coloques la estrella donde debes, no se te vaya a olvidar que ya cambió la estrella potenciada. Hay muchas cositas que tienes que estar pendiente, no es complicado, pero sí es muy fácil de que se te vaya la onda, coloques una estrella donde no debes o donde no puedes, que se te olvide mover algún marcador, que se te pasó mover la lunita y eso fue hace dos rondas y ya nadie sabe exactamente dónde debía haber estado. Entonces sí, es un jueguito en el que todo mundo tiene que poner su parte para estar cuidando que todo se haga correctamente. Y las últimas dos cosas que sí quiero llamar la atención es que si eres un jugador que te gusta la interacción directa, estar fregando a los demás, muy probablemente no puedas en el modo básico, en el modo completo puedes estar alterando la puntuación, pero normalmente vas a estarla alterando a tu favor, no tanto para fregar a los demás. Si puedes perjudicar a alguien más va a ser porque te estás beneficiando, de lo contrario no es tan útil. Así que si a ti lo que te gusta es meter la pata a los demás jugadores, en este juego no creo que vayas a encontrar lo que más disfrutas. Y ya lo último y este sí es una cuestión que sí tienen que cuidar cuando lo estén jugando, creo que el último jugador si tiene una estrella negra puede tener bastante ventaja. Ya que el último jugador pues como va a tener el último turno si tiene una estrella negra la coloca y están jugando el modo completo pueden decidir cuál de los objetivos va a puntuar. Sin embargo si el marcador y los objetivos están un poquito apretados ese último turno con esa última decisión la verdad es que sí tiene un poquitito de ventaja y puede inclinar la balanza a su favor. Pero como al impulsar un objetivo estás haciendo que otro valga menos es muy probable que los jugadores sí lo vayan a resentir. Pero bueno eso fue todo lo negativo que tengo que decir de Nebula vámonos a lo positivo y si me gusta o no el juego. Lo primero que quiero decir es que mientras que el juego tiene dos modos el modo básico y el modo completo la verdad es que eso se aprecia bastante porque es un poco más fácil de sacarlo a la mesa con gente no tan jugona si no le metes toda la parte de estar manipulando los objetivos y todo lo que tienen que estar cuidando. Sin embargo a mí como me gusta jugarlo y como creo que es la mejor experiencia que Nebula puede ofrecer es con el modo completo así que de aquí en adelante todo lo bueno que tengo que decir va a ser considerando el modo completo del juego. Lo primero que quiero resaltar es la cantidad de rejugabilidad y variabilidad que tiene el jueguito porque los objetivos van a estar variando la interacción con las demás personas también no siempre vas a estar persiguiendo los mismos objetivos tanto de carrera como los variables como tus personales pues se sientas en la mesa y no nada más el rompecabezas es lo que va a cambiar la influencia que va a tener los jugadores y la cantidad de jugadores que tengas también en la mesa va a hacer que la carrera por algunos objetivos o la carrera por estar avanzando el valor de estrellas o de constelaciones vaya a ser una experiencia diferente cada vez va a haber veces que esa competencia va a estar bien reñida en alguna sección y hay otras veces que está nivelado y por ahí puedes estar moviéndote balanceándote adaptándote ahora sí a lo que van haciendo las demás personas en esa toma de decisión lo que más me gusta de el jueguito es ese rompecabezas cómo enlazas todo desde que decides qué estrellas tomar cuándo colocar las estrellas negras para no nada más avanzar el fin del juego sino también modificar algunos de los objetivos que tú en tu cabeza estás persiguiendo pero no sabes si los demás ya le echaron el ojo tienes que ver qué constelaciones están terminando los demás para saber si ellos van a mover o no el valor de esa constelación o si mejor te conviene hacerlo también estar al pendiente de cumplir tu objetivo personal porque son buena cantidad de puntos y también los objetivos de carrera cuál crees que ya casi completan para tu poder completarlo antes todo eso y en la toma de decisión muy sencillita de agarro las estrellas y las coloco en mi tablero híjole la verdad es que me encanta es de esos que te sientas y te quedas viendo el tablero y dices chín ahora qué hago cómo le hago qué necesito qué color lo aparto cómo estoy moviendo y también son de esos juegos en que volteas y chín ya la regué puse aquí la estrella roja y con eso ya me bloqueé en esta otra constelación por culpa de la conexión por órbita es un jueguito que la verdad sí sí tiene su grado de complejidad no es un abstracto tan sencillo de te lo explico con dos pasitos y ya lo puedes estar jugando y dominando aquí sí te va a costar un poquito de trabajo entiendes cómo agarrar las estrellas pero al momento en que ya sabes que tienes que ponerlas es cuando tienes que voltear a ver todo y en ese momento te cae el 20 de lo complejo que es el juego ojo no creo que sea difícil creo que es complejo otra cosa que me gusta mucho es que al ser tan complejo este juego con las acciones tan sencillas las decisiones son lo que se vuelve importante tienes que estar pensando futuro si coloco esta estrella aquí me va a dejar conectarme acá pero ahí solamente puedo poner estos dos colores así que voy a dejar ese espacio apartado para intentar conseguirlo tampoco no quieres estar quedándote muy atrás en las estrellas negras porque eso quiere decir que durante el juego no tuviste el peso suficiente para afectar la puntuación y tuviste que adaptarte a lo que hacían los demás pero también estás perdiendo puntos porque no estás llenando tu track de estrellas negras la verdad todo esto me encanta es algo que disfruto mucho como dije estoy hablando puramente de mecánicas la temática pues si el juego se ve muy bonito no se traslada tanto pero híjole estas mecánicas son una chulada tan interesante es que ni siquiera he hablado del draft y es un draft que funciona desde dos jugadores lo cual se aprecia bastante tienes que estar pensando cómo administrar tus movimientos qué estrella sí o sí quieres cómo maneja las demás hay veces que tienes que decir sabes que quiero esta estrella y me quedan estos puntos de movimiento qué otro me puedo llevar y dentro de todo esto que te está haciendo el juego que tomes en consideración es un juego que también te da una libertad tremenda te da las mecánicas te presenta las opciones a perseguir y te deja hacer lo que tú quieras la calidad de producción los tableros doble capa los componentes de madera son bastantitos la caja que brilla en la oscuridad no era necesario pero pues se aprecia son cositas ahí esos detallitos que hacen que un juego todavía te termine de gustar más y listo ese fue Nebula la verdad es un jueguito que a mí me gusta mucho ya hice el disclaimer antes pero aún así es un juego que yo disfruto bastante es un jueguito que te va a romper la cabeza sí o sí en especial si lo juegas en el modo completo que como digo es el que yo recomiendo que jueguen el que yo recomiendo que prueben porque esa partecita de poder afectar las puntuaciones de los demás eso la verdad hace que brille bastantito el juego pero bueno si tú ya lo jugaste comenta aquí abajito si no lo has jugado y se te antoja qué más quisieras saber del juego esperemos que Fractal próximamente pueda tener sus juegos con mejor y mayor distribución aquí en México porque este es un juego que la verdad espero que muchos de ustedes prueben porque sé que lo van a disfrutar y pues nada si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.